Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Qué gusto que estén allí porque trabajamos con todo el cariño del mundo para ofrecerles un espacio que nutra el alma, que es lo más importante, a veces se nos olvida. Y para ello ya voy a presentar a mi invitada de este día, se trata de Lorena Godoy, nos vamos a Miami, ella se encuentra allá. Lorena, gracias por estar en Sin Manual. Gracias a ti, Ana, me encanta estar acá con tu audiencia, contigo. Lorena es coach transformacional y motivacional, es maestra de meditación certificada por el Chopra Center en Estados Unidos, autora de dos libros, Las llaves del amor y la felicidad y los nueve códigos de luz. Y este es el segundo capítulo con Lorena, así que sí, claro, son independientes, pero igualmente si quieren como que empezar por el principio pueden ver el anterior, si no, no importa porque igual cada uno pues tiene mensaje interesante, importante y justamente estábamos desarrollando el tema, la meditación. Es impresionante, cada vez incluso más médicos que van por el área eminentemente científica reconocen el valor de meditar y de qué va, qué es meditar, que me pongo a pensar en qué, que resulta que es mucho más sencillo de lo que creemos. Y me encanta porque Lorena en su cuenta en Instagram, que además se las recomiendo y la tienen aquí en el banner mientras nosotros conversamos, en su cuenta en Instagram, pues habla mucho acerca de no tener expectativas. Porque siempre está ese en el cerebro, ese que nos está juzgando, ya no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, no estás meditando, no estás meditando. Y resulta que es más bien todo lo contrario, pero mejor que seas tú quien explique que eres la maestra de meditación y yo, la verdad, no he logrado tener ese hábito que dicen que es tan maravilloso. Meditar simplemente es un viaje hacia el interior, es ir a ese espacio interno de quietud, de paz, de silencio. Eso es lo que es meditar, es reconectarnos con lo que realmente somos. Somos esa nada y somos el todo en silencio. Eso es lo que es la esencia del ser. Entonces, bueno, obviamente estamos acostumbrados a hacer, hacer y hacer. Y resulta que meditar simplemente es ser, es ser esa quietud, es ser ese silencio, es ser esa paz, esa armonía que se genera cuando estamos en ese espacio de quietud, cuando estamos en la práctica de meditación. Y como tú decías, Ana, se ha comprobado científicamente que la meditación tiene unos beneficios increíbles, muy, muy beneficiosos. Mira, o sea, la meditación te regula todo el sistema cardíaco, la presión arterial, las pulsaciones. También te regula el sistema hormonal. También te regula toda la producción de neurotransmisores. O sea, lo que es serotonina, dopamina, endorfinas y la oxitocina, que es la hormona del amor. Tú y yo dimos pecho. Nosotros sabemos lo que se sienta cuando uno está dando pecho. Imagínate tú. Y cuando nace nuestro bebé. Entonces, cuando meditamos, generamos oxitocina, que es la hormona del amor. ¿Ok? Imagínate tú lo poderoso que es meditar. Y además, cuando meditamos, es como cuando estamos en sueño profundo, en deep sleep. Cuando estamos en sueño profundo, cuando nosotros nos acostamos a dormir, empiezan a bajarse esas ondas cerebrales de beta bajan a alfa, de alfa bajan a teta y de teta a delta. ¿Qué pasa? Se van haciendo más lentas. ¿Ok? En el transcurso de toda la noche. Eventualmente, cuando nos acostamos a dormir, hay etapas donde estamos soñando, ¿verdad? Pero hay etapas donde llegamos a sueño profundo. Cuando estamos en sueño profundo es cuando hay reparación celular. Es cuando hay una sintropía. Es cuando hay orden y balance total en el cuerpo. Empieza a haber regeneración celular. El cuerpo se cicatriza. Imagínate tú, cuando estamos en estado meditativo, que estamos relaxed and awake porque el cerebro está despierto, pero el cuerpo está muy relajado. Sucede lo mismo. Imagínate tú lo poderoso y lo beneficioso que es meditar. El cuerpo empieza a repararse. Hay cicatrización. Y ahí el cuerpo entra en una sintropía, en un orden, que es impresionante. Entonces, por eso es que hay gente que a través de la meditación es capaz de sanarse de cáncer, de Parkinson, de enfermedades. Mira, yo lo he visto en los cursos que he ido con Joe Dispenza, con Dr. Joe Dispenza. Después de los walking meditations, la gente empieza a entrar en tanto orden. Es tanta la emoción y la gratitud que sienten, que eso va hasta nivel corporal, hasta nivel celular. Y la gente empieza a entrar en otra información a nivel corporal. Entonces, el mensaje que tú le estás mandando a través de esa emoción positiva que sientes cuando estás meditando de gratitud, de gozo, de amor, de compasión, de empatía, tu cuerpo empieza a recibir esa información. Y hay cambios también. Ajá, Lorena. Pero, ¿cuándo se empieza a sentir todo eso? O sea, otra vez, véndemelo. Esa es una pregunta importante. Ajá, esa. Y otra. Véndemelo clarito. Me pongo, me pongo, cierro los ojos, estoy cómoda. Empiezo a respirar y que voy a sentir todo eso. ¿Cómo se come esto, chica? No entiendo. Al principio, al principio es verdad, al principio vas a tener mucha inquietud. Y siempre, a mí me pasó. O sea, en principio tú dices, lo estoy haciendo mal, el cuerpo se me mueve, ¿sabes? Tengo como un tingling en los ojos, a lo mejor hay contracturas musculares. Tú dices, wow, pero es que no paro de pensar y de pensar. Ajá. Entonces, eventualmente, al transcurrir el tiempo, mientras que las ondas van bajando de beta, que es cuando estamos pensando, racionalizando en nuestro día a día, cuando tú cierras los ojos, esas ondas van a ir bajando a alfa, que es una onda cerebral más lenta, tú te vuelves más sugestionable, tu creatividad aumenta. Y luego, eventualmente, al rato, a través que, mientras tú vas haciendo tus respiraciones, te vas quedando quieto y tranquilo ahí, donde estás sentado, las ondas van a ir bajando más. Cuando tú estás en teta o en delta, esas ondas son muy lentas y tu cuerpo está muy relajado, porque esa es la naturaleza del cuerpo, Ana. Esa es la naturaleza y de la mente también. Entonces, al tú estar alejado de los estímulos, con tus ojos cerrados, y ya transcurrido cierto tiempo, tú te vas a estar, tú vas a estar más tranquila. Y eventualmente vas a empezar a sentir mucha paz interna. Obviamente, siempre van a haber pensamientos, lo que decía antes, pueden haber, mira, esos pensamientos van a ser recuerdos de tu infancia, cosas que tienes que hacer mañana, algo que te está estresando en este momento, o muchos recuerdos bonitos de cuando eras chiquita, o de este momento, o una emoción, una sensación de mucha gratitud por el simple hecho de que, wow, dices, wow, qué paz estoy sintiendo ahorita. Entonces, todas estas cosas están sucediendo. Pero lo importante aquí saber es que a pesar de que uno crea de que no está teniendo beneficio, porque te sientes que estás muy intranquila, la meditación, Ana, es como cuando uno se mete en el fondo de una piscina o el fondo del mar. ¿Sabes cuando uno está en el fondo del mar o en una piscina que empiezan a salir burbujas por tu respiración? Igualito sucede cuando estamos en meditación. Empieza a salir ese estrés físico, emocional y mental acumulado, quizás de vidas pasadas, o de nuestra infancia, o de este momento presente. O sea, todo eso empieza a salir sin darnos cuenta. Y eventualmente, con el tiempo, porque la práctica de la meditación, tú empiezas a ver los beneficios, es con el tiempo, porque es acumulativo. Todo ese estrés va a ir saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a tener un cuerpo más liviano, una mente más tranquila, más pacífica, y un corazón más amoroso, más compasivo, más empático. Porque cada vez que nos metemos en ese océano de conciencia pura, que es cuando estamos ahí, en ese espacio de quietud, en ese silencio, en esa tranquilidad, nos vamos empapando de esas cualidades de la conciencia pura. Yo digo conciencia pura porque es el todo y es la nada, es la divinidad, es lo bonito de la existencia, son las cualidades de la esencia. Entonces, tú te vas empapando de eso. Es como cuando nos metemos en una piscina, Ana, y tú te sales. ¿Y qué traes? Tú traes gotas en tu piel. Y tú te vuelves a meter al día siguiente, y tú te vuelves a salir y traes más gotas en tu piel. Igual es cuando nos metemos en meditación, en ese espacio de quietud, de silencio, de conciencia pura. Empezamos a empaparnos y a llenarnos de las cualidades de lo que es la conciencia pura, de la esencia del ser. ¿Cuáles son esas cualidades? El amor, la compasión, la empatía, el gozo, la gratitud, esa quietud, esa divinidad del ser. Lo que estás hablando, obviamente, es lo que me puede estresar si no estoy sintiendo el gozo, la quietud, la gratitud, no me estoy conectando con el universo. Entonces, esto va a ser una consecuencia que va a venir, pero lo que quiero es el punto de partida. El punto de partida es que no voy a pensar en nada y que todo lo que me venga lo voy a dejar pasar. Es así. O sea, no es que voy a pensar en que quiero tal cosa y visualizo. No, es más bien dejarte llevar por las olas del mar, ¿sí? De la mente. Mira, no es que no va, no es que van a seguir pasando cosas, pero hay que entregar un poquito la necesidad de juzgar y de clasificar y de medir y categorizar la experiencia. Entonces, es que yo entiendo que siempre van a haber pensamientos. Eso es importante saber. Siempre van a haber pensamientos. Es un mito pensar que nos vamos a quedar en blanco para liberar un poquito ese estrés y esa necesidad de estarlo criticando en la práctica. Dos, voy a estar inquieta. Hay momentos que voy a estar más inquieta que otros. Sí, eso también. Pero aquí lo importante es saber es que mientras yo estoy con mi sodo cerrado, en una posición cómoda, con mi espalda más o menos recta para que si hay movimiento de energía salga más fácilmente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo voy a entender de que con el tiempo solamente que yo voy a ver los beneficios de la meditación. Porque como te estaba explicando, es acumulativo. El hecho de que yo medité hoy y medité el viernes otra vez y luego el lunes próximo, no significa que yo voy a empezar a recibir los beneficios. No está comprobado científicamente que los beneficios se empiezan a ver en esta práctica cuando lo hacemos, una práctica diaria, porque es acumulativo. Tu cuerpo va entendiendo que hay un nuevo normal de ser, que hay una nueva manera de funcionar tu cuerpo, que hay una nueva manera de relacionarse con uno mismo, que hay una nueva manera de experimentar esa paz. Entonces vamos entrando en un nuevo normal con el tiempo. Y los beneficios los vamos a ver porque es acumulativo. Por eso te puse el ejemplo de la piscina. Cada vez que nos metemos, traemos agua, nos volvemos a meter, más agua se acumula. Igual es esto. Cada vez que nos metemos, nos vamos empapando esas cualidades de la esencia del ser, que es la pureza del ser. Y los vamos a manifestar eventualmente en nuestras relaciones. Entonces nos vamos volviendo más compasivos, menos impulsivos, más amorosos, más comprensibles con los demás, menos críticos, más gozosos. O sea, wow, a veces ni siquiera tú mismo te das cuenta, sino que tus seres queridos, tus hijos. A mí me pasó. Mis hijos decían, wow, mi mamá ya no es tan controladora. Mi mamá no es tan impulsiva como antes. A veces uno mismo no se da ni cuenta, sino los que tenemos alrededor. Eso es lo bonito. Ese es el termómetro. Ese es el mejor termómetro. Ahora, ¿cuánto tiempo es recomendable hacerlo diario? Y lo otro, ¿qué es lo que a mí me ocurre siempre? Me quedo dormida. Entonces me parece frustrante. Yo recuerdo hace ya algunos años, vino a Venezuela Sri Sri Ravi Shankar, un gurú de la India, fundador del arte de vivir. Y bueno, a mí me tocó en el aula magna, no sé, dos mil, tres mil personas, todo el tema de moderar aquella visita tan importante. Y bueno, nada más y nada menos que meditar con él en vivo, en persona. Rendida. Estaba hace unos meses en Miami, en la playa, en una sesión muy linda, la luna, la cosa, voy con una amiga a meditar. Llego un momento, me quedé rendida. Entonces todo el mundo estaba haciendo otras cosas y el que llevaba la meditación le dice a mi amiga, no la despiertes, no la despiertes. Y de repente yo abro los ojos y estoy echada en la arena. Y todos los demás están en otra parte, en otra fase del proceso. ¿Qué pasa cuando uno se queda dormido y cómo no quedarse dormido? Porque siento que no hice nada. Mira, según lo que yo sé y estudié, es que quedarse dormido está bien algunas veces. ¿Ok? Porque es que estás tan relajado que tu cuerpo empieza a entrar en teta o en delta. Y esos son niveles muy profundos de relajación. El cuerpo está muy relajado, pero tu mente está despierta todavía, aunque tú no creas. Entonces cualquier cosa, tú estás siendo muy subgestionable ahí también. Cualquier mensaje, tu cuerpo lo va a grabar. ¿Sabes? Tu sistema. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se quedan dormidas cada vez que meditan. Ahí está sucediendo algo. O la persona no está descansando bien cuando duerme en las noches. O que no es tu caso, hay personas que tienen problemas de adicciones o de alcoholismo o personas que tienen una, ¿sabes? Un estrés postraumático. Quizás se van a quedar dormidos cada vez que mediten al principio. Porque eso es lo que necesita su cuerpo, descansar. ¿Ok? Y está bien, es válido ahora que te quedes dormida cada vez que meditas. Ahí es cuando está pasando algo. O hay problemas de adicción, hay problemas de insomnio. O trabajas mucho y madrugas, o sea, cuando madrugas a las cuatro de la mañana y trabajas hasta las diez de la noche ya, y hay una falta de sueño, ¿cómo hacemos? Está bien, mira, a veces, yo a veces se me quedan dormidos mis alumnos y yo ni siquiera, tú no puedes criticarlo, porque cómo va a ser que un profesor de meditación esté criticando a su alumno, no puede, ¿sabes? Entendiste que se durmió. Y él está recibiendo lo que tú le estás guiando, todo eso que le estás mandando y metiendo, a su cerebro lo está recibiendo. Y lo necesitaba, y está bien, no se puede juzgar. Ok, ok, no me preocupo por eso entonces. ¿Y cuánto tiempo es recomendable cada día para generar el hábito? ¿Cuánto tiempo? Mira, está comprobado que después de 20, 25 minutos, yo vengo de la escuela védica, eso es lo que yo hago, ¿no? Que es como repetición de mantra, o ya sea sintiendo tu respiración, así, ese es el vehículo. Porque quiero aclarar que siempre para meditar tú usas un vehículo, algo que te ayude a relajar la mente, ya sea un mantra, que es una palabra que no tiene significado, porque si tuviera significado no te va a relajar, más bien vas a asociarlo con algo, ¿entiendes? Entonces más bien te aleja de irte a la quietud. O estar consciente de tu respiración es otra manera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a meditar, eso toma cierto tiempo de hacer efecto, de que se vaya calmando el cerebro y de que se vayan relajando esas ondas cerebrales. Entonces, lo ideal es que después de 20, 25 minutos, tú empiezas a entrar en ese estado más profundo de relajación en ondas delta o teta. Si tú no puedes meditar por 25, media hora, yo medito por 40 minutos, una hora, yo he hecho meditaciones de cuatro horas, ¿verdad? Para activar la glándula pineal. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no puedes meditar 25, 30 minutos diarios, no importa, aunque sea cinco minutos de meterte adentro, es suficiente, porque tu cuerpo va entendiendo. Acuérdate que también es acumulativo, Ana. Entonces, queremos enseñarle al cuerpo todos los días al sistema, yo me siento a meditar, esto es mi nuevo normal, el cuerpo va entendiendo que ese estado de quietud es lo nuevo, normal, para su sistema. Entonces, como es acumulativo, si yo medito cinco minutos todos los días y yo me siento, ya, y empiezo a sentirme en ese estado de paz y de quietud, y empiezo a disfrutar de esa vastedad, ¿no? Que es el ser y que es el todo y que es como una nada también. Y ya, aunque sea cinco minutos, eso se va a ir acumulando, que tu cuerpo va entendiendo que esta es la manera de ser, de estar, de experimentar. Y ya, suficiente. Pero si algún día puedes 25 minutos, media hora, otro día puedes cinco, perfecto. Lo importante, acuérdense que sea una práctica regular. Es la regularidad para que se vaya acumulando y se vayan viendo los beneficios y las transformaciones a nivel emocional, mental y físico. Y entonces, como dices, hace falta también, es necesario, ese vehículo, cuando es la respiración y estar consciente de la respiración, ¿es inhalar y exhalar solo por la nariz o es inhalar por la nariz y botar por la boca? ¿Qué es lo recomendable? Mira, por la nariz haría lo ideal, porque además cuando tú cierras la glotis, que hacemos yoga y los que han hecho yoga o alguna práctica de contemplación saben, que al tú cerrar la glotis, más o menos, inhalar por la nariz, empiezas a generar un sonido que es increíble lo relajante. Es un sonido muy sedante para el cuerpo y para la mente. Entonces, mira, pero si a lo mejor una persona que tiene la nariz muy tapada, hazlo por la boca. La meditación se trata de soltar un poquito y no tener esa necesidad de hacerlo perfecto. Más bien ser en vez de hacer. Entonces, mira, de verdad que es que, y entender que siempre van a haber pensamientos, un día vas a estar más inquieto que otro, no importa, entréguense a la práctica con inocencia, sin evaluarse, sin juzgarse. Y siempre van a estar los beneficios, siempre se van a ver. Siempre va a haber sincronía, siempre va a haber más armonía en tu cuerpo, siempre te vas a llenar de paz, aunque tú no lo creas que estés inquieto con los pensamientos. Bueno, la presión sanguínea siempre se va a regular, las pulsaciones se van a regular, el sistema hormonal se está regulando, ¿verdad? Los neurotransmisores se están secretando, serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina. Todo se está balanceando a nivel sistémico. Además, en medio de esa vorágine que se ha convertido en la vida de todos, es muy valiosa esta opción, que tal como tú dices, no cuesta nada. Todo lo contrario, o sea, no es una cosa que tú necesitas, no, no cuesta nada. A ver, en tu cuenta en Instagram, que es hermosa, pues siempre aparecen unos escenarios idílicos, no sé si todas están hechas en bután, no sé, o sea, esto es una cosa hermosísima, ¿verdad? Pero el día a día no es tan bonito. Entonces yo quisiera como que aterrizar, porque repito, son mensajes muy hermosos que invitan a encargarnos de nosotros mismos, a conectarnos, a buscar esa esencia, a buscar ese ser. Pero si tú sales de esos escenarios naturales que ya estar ahí te transportan y entras a la Caracas de la complicación y te vas a Petare o te vas al centro de Caracas o te vas a donde sea, en Bogotá, y estamos en un día a día sin dinero, sin trabajo, con situación política terrible, con miedos. Entonces, no es tan fácil. ¿Cómo dar ese paso que no va invitándome en Asia en esos escenarios tan bonitos? Sí, mira, la verdad que es cuando estamos así, en ese estrés, en la ansiedad, por la situación económica, política, familiar, personal, estamos en fight and flight, estamos en lucha y huida, y eso sucede a nivel cerebral y luego a nivel hormonal. O sea, lo que hay es un overflow, se empieza a producir cortisol, la hormona del estrés, y a veces es difícil cambiar ese patrón. Pero cuando, lo que hablábamos antes, cuando tú a nivel corporal empiezas a cambiar, luego tú puedes influenciar la parte hormonal, la parte emocional y mental. Cuando tú empiezas y estás muy estresado, te das cuenta, wow, estoy apuradísimo, estoy ansioso, mi corazón está palpitando. O sea, además estoy hablando como loco, sin pensar ni siquiera que estoy diciendo, estoy agresivo. Y ya va, déjame hacer un stop. Porque si tú quieres un cambio en tu vida, ya por lo menos hay cierta conciencia, ¿no? Estás un poquito aware. Estoy aquí como un poco consciente que necesito un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Déjame hacer una pausa. Por lo menos la respiración es muy, es muy poderosa. Porque tú empiezas a entrar en contacto con tu propio cuerpo, con tu propio sistema, empiezas a sentirte. Entonces, déjame hacer un stop. Puede ser con los ojos abiertos o cerrados. Ahorita les voy a dar unos tips muy buenos que se hacen on the go, como así, como sabes, en la marcha, que los aprendí en el HeartMath Institute de California, que trabaja la coherencia cardíaca con la coherencia mental del cerebro. Entonces, claro, cuando tú haces un stop y te das cuenta, esto es lo que me está sucediendo, de esta manera estoy actuando, comportándome, pensando. Y respiras por lo menos o dices, wow, por lo menos esto me está sucediendo. Y ahí es un gran paso. Porque luego empiezas a buscar otras maneras de seguir haciendo el cambio. O empiezas a buscar herramientas que te van a ayudar a cambiar. Y es verdad, hay mucho estrés. Pero bueno, ¿qué elijo yo hoy? Yo elijo seguir en este estrés, en esta vida que me va a consumir, que me va a generar enfermedades psicosomáticas, porque como nos sentimos en la narrativa que nos decimos, las emociones que sentimos, nos van a generar un desbalance en el cuerpo. Y eso termina presentándose como una enfermedad, ¿ok? Cardíaca, cáncer, alguna lesión física, muscular, a nivel en el físico, a nivel de gordura, a nivel de una ansiedad increíble, de tomar más, de meterme drogas. Entonces, ¿sabes? Déjame estar consciente y hacer una elección diaria. Porque al principio te va a costar hacer esa elección, pero ya cuando das el paso de estar consciente, es buscar información, ¿qué herramientas puedo tener? A ver, ¿sabes? A notarme una clase de yoga, que es estar conectado con tu mente, cuerpo y espíritu. O déjame leerme un libro que me ayude. O déjame, ¿sabes? Tener un grupo de amigos que quizás están en una onda de pensamiento positivo. No están tomando tanto. No están rumbeando tanto. Entonces, es irte acercando al ideal o a esa vida que tú sueñas. Porque siempre se puede lograr, Ana. Y me parece valiosísimo porque al final es la conciencia. Y es lo que tú decidas. Y siempre podemos decidir. Hay momentos en los que nos sentimos como que prisioneros de algo. No. Siempre podemos decidir. Se nos acabó el tiempo, pero nos hablabas de unos tips que no quisiera que dejaras de compartir con todos los que estamos escuchándote con tanta atención. Mira, esos tips son on the go. Tú simplemente llegas, ¿ok? Se llama hard luck coherence. Es como sellar la coherencia en tu corazón. Estás con los ojos abiertos. Inhalas contando cinco segundos. Exhalas contando cinco segundos. Lo puedes hacer con tus ojos abiertos o cerrados. Por eso se llama en la marcha. Y luego que respiras varias veces, por varios, como un minuto, ¿verdad? Inhalando cinco y exhalando cinco lentamente. Luego traes una emoción positiva acá, a tu mente. Te acuerdas de tu mascota que tanto la quiere. O te acuerdas de que tu bebé te regaló una flor, tu niñito, que fue ahí, ¿sabes? Del jardín y te la trajo. Y tú dices, guau. Empiezas a pensar en algo que te genera bienestar, felicidad. Traer una emoción o un pensamiento positivo. Y luego eso. Lo anclas aquí en tu corazón. Y dices, guau. Lo anclo aquí. Y sientes gratitud por eso. Y ya continúas tu día. Sigues en la reunión, en la conversación que tienes. Esas son técnicas on the go. Esta es una sola que les estoy dando para ahorita, ¿sabes? Que es muy fácil de hacer. Y eso ya te cambia. Te cambia tu emocionalidad. Te cambia el cuerpo. Te cambia todo. Porque es como que le metiste un elixir de felicidad, de gratitud. A tu sistema, a tu mente, a tu corazón. Y guau. Es increíble como eso te detona otra emoción, otra corporalidad y otra actitud para seguir. Porque además han descubierto que justamente el poder de esos pensamientos te hace revivir ese momento. Y si estás reviviendo algo tristísimo, vuelves a sufrirlo químicamente, incluso al organismo. Y por eso la ansiedad hace tanto daño. Cuando te estás imaginando algo que no ha ocurrido, pero el cerebro no distingue. Y entonces genera todas las hormonas negativas y todo el estrés oxidativo a las células y todo lo demás. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lorena. De verdad, súper agradecida. Y bueno, por supuesto que te sigan en Instagram. Y por aquí estamos a la orden en Sin Manual. Ay, gracias a ti, Ana. Me encantó estar aquí a compartir estos tips. Gracias a todos. Gracias, querida. Gracias a Lorena Godoy. Que bueno, en su cuenta en Instagram pues tiene unos planteamientos súper interesantes. Y al final, eso. Se trata de que demos el primer paso. De que entendamos que por más... Porque, repito, la idea es aterrizar todas las propuestas. Porque a veces decimos, bueno, sí, claro, pero si estás en un sitio cómodo, bonito, qué distinta es mi vida. No. Al final, dentro de nosotros puede estar la peor tormenta y usted puede estar en el paraíso terrenal y ser la persona más infeliz de la Tierra. Entonces, esos son elementos accesorios. Pero lo real es cómo estamos adentro. Podemos estar en la peor de las tormentas. Nelson Mandela y su historia en prisión. O sea, tú puedes estar preso y ser más libre que aquellos que estamos en libertad, pero estamos presos por nuestros pensamientos, por nuestros juicios, por ser tan duros con nosotros mismos. Entonces, es interesantísimo que toda esta información la reciban con el corazón abierto y dispuesto y entendamos que está aquí, en nosotros. No en la historia pasada, en cómo me trataron, cómo me criaron, qué me hicieron, qué no me hicieron. Estamos a tiempo de hacer borrón y cuenta nueva y estamos en una época maravillosa para lograrlo. Gracias por estar ahí en Sin Manual. Hasta un próximo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca. Aroma que nos une.